Bueno, créaselo, buenos días primeramente. Me da sinceramente como gana de llorar. No por cobardía, sino por hombre. Amigos, créaselo, que nos prometieron el arroz a 32 dólares, a 35 en campaña. Que hoy se sentaba el presidente y ya mañana el precio del arroz iba a estar a 35, a 32 dólares. Amigos queridos, yo soy un agricultor. ¿Sabe cuánto yo he prestado para hacer 50 cuadras de demonte? Estoy endeudado con 20 mil dólares contando que a mí esto me iba a responder. Y ya se me aproxima el pago y el banco. Ya el banco me mató, ya me mató a noticiar. Dice que si no te pones el día para el embargo, carajo. Y yo solo quiero hacer porque yo soy padre de familia, carajo. Mientras que todas las cosas son los productos de primera necesidad, el aceite. ¿Dónde está el carajo? Y admite a que el agricultor se está muriendo de hambre. El rico no siente porque eso todo tiene. Pero en cambio nosotros que cultivamos la tierra, carajo, no estamos muriendo de hambre, carajo.